Uuuu, uuuu, uuuu Ostias Pues a ver como se va aqui la gente Uuuu, mico, eh Estos putos cazcuados, tío Vale, el mapa ya lo conocemos, el mapa de antes pero de noche Ostias Como se va aqui la gente Ostias, hasta luego A ver, Bakes, mira, este es tu mapa, tío Mapa de los camperos, cabrón, madre mía Ah, que no se puede apuntar Uuuu, que dices Tengo un radar personal listo para su escolta Que dice, no se puede apuntar Este cadera Osea que era un puto monstruo, tío What the fuck, bro What the fuck, mira, me va a molar bastante, tío Porque el tema de que se puede disparar desde cadera Se supone que desde cadera disparas más disperso What the fuck, tío Que pasa, que pasa aquí Que hay gente para atrás o que, tío Yo me he ido dando vueltas Ah, mira, mira, ¿has habido de cuenta que el mapa está todo el rato activo? Ok, me carga ese, tío Soy la gente, tío ¿Cuántos estamos? Porque hay gente aquí Ah, me dispara a mí el compañero, ¿no? Una máquina también Una máquina ando allá, vaya Eh, salto Salto Buah, hasta luego, mijo Llegamos a la zona campero Ah, no, está mi compañero Lo siento, amigo, lo siento Era zona campero Lo siento Tío, son seis ¿Dónde cojones están? Es que no tiene puta lógica Es que no sé dónde están, tío Mira, te digo una cosa Me mola de momento bastante este modo de juego, ¿eh? O sea, el modo de este nuevo juego de solo visión nocturna Ahora, ¿cómo ocurrirá ese papu, no? ¡Oh! Vamos, compañero Me mola mucho Mola bastante Porque es en plan puro reflejo Puro disparo Disparo, 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 tío Ah, no sé por qué Claro, aquí el radar personal no vale para nada What the fuck Ese es un atiro lejano que flipas, tú No sé, ¿qué os parece el modo de juego, gente? Para que me esperamos que nos siga, tú ¡Corre, corre, corre! ¡Ah, qué fe, tío! Me parece bastante chulo Me mola Me mola bastante Y de caramelo, caballero de la noche Pues sí, compañero Eso parece Coño, me ha asustado, ¿eh? ¿Dónde estaba ese? Vale, estoy muerto, ¿no? Sí Sí, estoy muerto, sí Vale, vamos a ir para este almacén que hemos quitado aquí a la izquierda Vamos, papel, venga Jugamos súper lento corriendo, ¿eh? Debe estar abajo nuestra Sí, lo estamos escuchando, sí Ahí va Eso está marcado, coño Vale, estamos por el flanco de fondo norte Fondo norte, compañero ¿Qué cojones ha pasado ahí? ¿Esa persona? ¿What? ¿La ha utilizado, qué? Tengo un radar personal listo para su escolta What the fuck, bro? ¿Qué es esto? 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 Me cago con la hostia ¿He visto alguien detrás? Sí, ¿no? Vale, gracias por matar a la compañera Otro más Pero están todos en esa esquina ¿Qué le pasa a la gente con las esquinas? Este es el juego de las esquinas, tío Tiene una cosa Me mola bastante ¿Cuánto te vamos? 23 a 34 Vamos perdiendo Pero ¿Cómo puede ser, mijito? No, no, no Mentira Eh... Hola ¿Habéis visto la pedazo de esponjera que se ha metido? Sí, es una MP5 Que he estado en medio ahora, puto, disparando Eh... ¿Qué pasa con la conexión, tío? No sé O si eres más mal o... No sé, esto es muy raro, eh Estoy en serio Recibido Jaguar 3-0 en ruta para cobertura con radar personal Tengo un radar personal No sé qué pasa Le metí una esponjera a ese Que flipa Mira, eh Joder, y está aquí el tío Ah, estaba encima de la ventana, tío UAV aliado encima UAV aliado encima La otra vez Ahorita vamos aquí carrileando la partida, ¿no? Bueno, eh Poquita poco, tú Eh... Pasado con el servidor, tío Esperemos que a mí no sea, mijo Vale Este va a ser que hay que estar aquí, ¿verdad? Vale Vale, tenemos un radar Están todos en el mismo sitio, vale Pues ok Hay poco de juego en tu laja No, ya se ve, tío Pero literal, ¿eh? O sea, ¿y esa esponjera que me ha metido el tío? En plan, pues, estupendo Hostia, venga, corre Y corre, con un jalito Venga, amigo, pari Ah, se la ha llevado, tío Uah, me da... Ficha, te iba a decir Desde cadera se dispara mucho peor Eh... Súper preciso Esto parece un puto láser Sí, ya me ha metido el modo nuestro Estamos aquí probando No sé, en primicia Literalmente Todo el mundo que está jugando ahora Es la primera partida que ha hecho Para que me ha metido justo ahora Está bastante, bastante duro La verdad Joder, hermano Lo malo es que es En plan, cuerpo a cuerpo Tienes que tener mucho cuidado Con el tema de linterna Porque estamos con linterna O en láser No sé qué es exactamente Pero mola mucho, ¿eh? Tengo que decir que mola bastante Cuidado al disparar Cuidado al disparar Vale, venga, venga Pistolita, pistolita Vale, perfecto Bueno, ya comenzamos para cargar, ¿no? Sí Arriba, ¿no? Sí Tengo aquí encima mía Otra vamos ¡Ueh, qué hija de decirle Nos ha pillado una ventaja que flipa, tú Venga, hasta luego El artillero ese No sé, amigo, no sé ¡Corre, hermano, corre! Venga Esas ventajitas ahí a tope ¡Vámonos, Orcia! ¡Vamos, vamos! ¡La puta guerra, hermano! Vale Creo que venía aquí detrás, ¿verdad? ¡Controlamos la situación! ¡Hemos ganado! ¡Sí! ¿Cuánto? ¡Qué buena, compañero! Muy buena Mira ese con el colete, tú ahí, la madre Me cago Tío, con el colete ahí Está intenso Sí, sí, no Este modo, yo creo que Para calentar Es un modo perfecto Aunque sí que es cierto Que solo es desde cadera Pero vamos, desde cadera Se hace también muy bien Mi 10 Este, la verdad es que Mola bastante, tío Mola bastante 1,70 KD Ok, ok, ok Un saludo Ok, ok